Voy persiguiendo un viejo sol No queda rastro de su calor ¿Qué conseguiré? ¿Dónde llegaré? Ya no me queda que perder Tan solo el aire y el ayer ¿Qué conseguiré? ¿Dónde llegaré? Viejos recuerdos me acechan Gritos cerca del final Tal vez si abro mil puertas Pueda volver a empezar ¿Qué conseguiré? ¿Dónde llegaré? Agárrate fuerte a mi vida No te dejaré caer Mientras te desvanecías Nunca me perdonaré ¿Qué conseguiré? ¿Qué conseguiré? ¿Qué conseguiré? ¿Qué conseguiré? Criосто인가 ¡Zelé no deeper teamily!!! ¡M Soviets a mi vida! ¡VIO PODEDA!! Wuencia serrat pre Breath Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.